Vamos a entonar ahora las esplopas del himno 172, Promesa Dulce. Presto ven, ansioso esperaré, ven Señor mi Redentor, ven Señor mi Redentor, responde mi alma. Presto ven, Señor mi Redentor, los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra atado, años mil, ha de quedar Satán. Ven Señor mi Redentor, ven Señor mi Redentor, responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los malos levantados son, a oír el fallo de su juez, eterna perdición. Ven Señor mi Redentor, ven Señor mi Redentor, responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. El nuevo Eden florecerá, en hermosura celestial, jamás la muerte turbará, la playa inmortal. Ven Señor mi Redentor, ven Señor mi Redentor, responde mi alma, presto ven, Señor mi Redentor. Amén. Que el Señor los bendiga.